Bueno, continuamos con la historia de esta obra del maestro Douglas sobre Silo de Luto. Cuéntenos, entonces, ahorita ya viendo el cuadro, allá se vio de todas maneras en la parte superior, pero usted quería que se viera mejor. Y aquí ya se está viendo un poco mejor. Cuéntenos la historia de esa pintura, de esa obra. ¿Por qué la hace? ¿Qué lo motivó? Pues yo, a mí me motivó mucho y me dio mucha impresión ver que es un barrio de Siloé, de gente obrera, gente que trabaja en la construcción, los pintores, los artistas, los que manzan caballos, los que trabajan, bueno, muchas labores, fábricas, en almacenes. Pues Siloé ha sido de eso, que hacen guitarras, instrumentos musicales, que hacen muchas cosas. Siloé ha sido un barrio obrero, trabajadores, gente pujante. No es como lo piensan, de ladrones y eso, ya no hay. La otra vez se peleaban y se peleaban con cuchillos, no existían casi ni las armas de juego. Solo eran, se peleaban a cuchillos, o sea, los bombillos eran de colores, los árboles eran hechos envueltos en algodón, de colores, las bolitas de colores. ¿Estás hablando de la operación de Navidad Limpia del M-19 en diciembre? Sí, en esa época. O sea que este cuadro es un cuadro que recoge los dos, la operación de Navidad Limpia en 1985, cuando 3.000 hombres de las mujeres militares por todas estas callecitas trataron de sacar 25 milicianos del M-19. Y esta que es ya del 2021, ¿no? Sí, claro, sí. Ya, sí, en esa época es casi la misma, similar a la época anterior con que se vio esa masacre que hubo de Navidad Limpia, que fue, que se tomó el ejército y la policía, se tomaron la loma de Siloé. Ahí murió en el morro, murió Chabel, la quema murió allá. Murió gente muy inocente. Abuelitos. Murió gente inocente, como Chabelita, que ella se paseaba. Yo lo que tenía en la nuca así, un poquito así, a un lado, ella tenía un ranchito por el sector del morro. Hacia la parte de Pisas de Mayo, donde yo le comento, cuando yo tenía mi vivienda, por ahí estaba, por ahí vivía Chabelita cuando no habían tumbado el morro en ese entonces. Ella vivía por ahí, otros personajes murieron. Y amigos que iban también para arriba para la estrella que mataron. Ajá. Y no tuvieron nada que ver, o sea, no... Vamos a volver a mostrar otra vez, vamos a volver otra vez a mostrar allá Brisas de Mayo. Este es más el frente de Siloé. Este es más el frente, más que todo en Siloé. Sí. Y eso que en Siloé continúa hacia allá, porque ahí en la montaña continúa hacia allá, a salir a la nave. Ajá. A salir a la nave, a salir a Belén. Vamos a mostrar un poquito como la casa también era similar la casa donde vamos a sentarnos ahora a seguir charlando sobre esta obra. Y es una casa similar en Esterilla a la que, donde vivía Chabela, donde tú vivías, donde vivía la mayoría de la gente. Casas de Esterilla, de plástico, de lata. Esta se parece mucho a la casa donde yo vivía antes. Bueno, listo. Entonces, continuamos en... Esta casita sí era como la casa donde ustedes vivían y la casa donde vivía Chabela. Entonces, muéstrenme esa fotografía y exactamente cuéntenme en qué casita era que vivía Chabela. Ahí está la fotografía. ¿Chabela? Sí. ¿Este era el morro? Sí, este era el morro, mire. Yo tenía un tío que vivía por aquí que llamaba Alfonso, ya murió. Él vivía hacia este sector, aquí. En esta casita vivía el tío Alfonso. Y Chabela vivía allá en la parte de allá. Con las primas. Sí, Chabela vivía más allá. Sí, Chabela vivía hacia acá. Ahí vivía Chabela. Hacia este sector vivía Chabela. Chabela vivía por aquí. Sí, otra señora también que murió allí en esos ranchitos. También, también fue por acá, por estos lados. Esta es la panadería Los Bonitos, ¿ves? ¿Cierto? No, esa es la tienda de Don Arturo del control. Ah, sí, la tienda de Don Arturo, ¿no? Sí. Bueno, ya con esas fotografías y con la otra fotografía, ya vamos contando un poco la historia de esa fatídica noche del 3 de mayo del 2021 con el siloé. Y el junio de 1981 también fue fatídico porque murió John Edinson. John Edinson, claro. Los milicianos, a diferencia del 2021, es que en el 81, la mayoría de los que murieron fueron adultos. Claro, gente mayores. Sí. Y en el estallido social fueron jóvenes. Jóvenes, claro. Pero la muerte es la misma, la misma dinámica, la operación de 3.000 hombres de las fuerzas militares y en estos 60 días sin policías desde ese 3 de mayo de 2021. Fue, fue muy fuerte los enfrentamientos, hubieron muchas muertes. ¿En dónde? En la loma, toda la loma de siloé. Pero ¿en qué? La operación había limpia. Sí, y en brisas de mayo, que se llama a brisas de mayo, en esa época llamaba a 3 de mayo, porque fue un 3 de mayo que se posicionó el pueblo. Bueno, ¿y entonces? Y entonces se sentían a traqueteos de ametralladora día y noche. Eso parecía a Beirú, si lo es, parecía a Beirú. Es muy fuerte. Los heridos, pasaban gente herida, que los llevaban en camilla, otros los llevaban al hombro. Salieron muchos muertos y heridos. Vivieron muchos muertos en siloé. Eso pasó en siloé, tremendo. Bueno, con este cuadro que recoge el luto de siloé, tanto en el 85 como en el 2021. Yo admiro mucho este cuadro, que yo hice porque lo hice con el corazón. Sí. Para mí, y espero que vengan a verlo, gente de otros lugares, que vengan a ver y que conozcan nuestra historia. A nivel mundial, que conozcan nuestra historia, que nuestro barrio es pujante y tiene muchas cosas muy bellas. Este es en blanco y negro, pero si lo hay, tiene cosas muy hermosas también, que han hecho, y que sus callecitas son muy hermosas. Entonces, les invitamos. Bueno. Para que conozcan nuestra historia aquí en el Museo de Siloé. Muchas gracias, Douglas. Muy amable por la información. Yo estoy muy bien.